Gastón Tieni, muchas gracias por atendernos, buenos días. Alfredo, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un placer, ¿cómo va? Todo bien, todo bien, acá estamos, laburando. Laburando siempre, ¿no? Laburando un poco. Ustedes, digamos, serían como un sinónimo, como otra gente, ¿no? Pero un sinónimo total de trabajo en la vida. Bueno, bueno, muchas gracias por el piloto, Alfredo. Sí, sí, de verdad. Bueno, contanos, Gastón, en qué lugar estás de este emprendimiento tan significativo, tan importante, que genera tanta expectativa. También alguna crítica, pero en general expectativa afortunada. Respecto del ciclador, ¿cómo fue tu participación? ¿Cómo llegaste a engancharte con la idea y en qué instancia estamos hoy? Bueno, primero decirte que todas las críticas son bienvenidas, mientras sean para sumar. Obviamente se escucha todo lo que la gente tiene para decir acerca del ciclador. Y en lo que se pueda mejorar, obviamente también estamos a disposición. Yo creo que lo que más está en duda a veces, discusiones tal vez de café, ¿no? Es la utilidad que pueda tenerla. Pero sirve, no sirve. A ver, Alfredo, un ciclador es un elemento que se va a utilizar en caso de una emergencia sanitaria. En caso de un colapso del sistema sanitario, tener el elemento disponible para su uso. No es un elemento médico, no es que va a estar a disposición del hospital al 100% para un caso común y normal, como si no tuviera la pandemia. Es un complemento, además. Es un complemento al sistema sanitario, en un hipotético caso que, como está pasando en otros países, el sistema colapse. Los que nos dijeron desde ARBA, que es la Asociación de Anestesia y Reanimación de Buenos Aires, es que no es un respirador, ni mucho menos. Como te digo, es un complemento y que puede llegar a mantener a una persona con vida por 15, 20 días hasta desocupar un respirador. O sea, con eso nosotros, con ese propósito, estamos laburando. Es decir que si colapsa el sistema y no hay un respirador, con esto podemos llegar a mantener una persona con vida. O sea, ese es nuestro objetivo, Alfredo. Que no es poca cosa. ¿Qué te parece? A ver, en las charlas del grupo siempre se dice, si con nuestro trabajo una persona puede mantenerse con vida, nuestro trabajo está prácticamente garantizado y satisfactorio. ¿Y cómo llegás vos? ¿Cómo te invitan? ¿Cómo te enterás? Bueno, nosotros arrancamos con Diego Maguire, con el ruso. Diego trabaja en la oficina con nosotros. Llega un día con ganas de hacer algo. Yo siempre también le había comentado con el tema de COVID, tenía ganas de hacer algo, no sabía en qué. Viendo la tele, viendo proyectos de la gente de España y de Estados Unidos, me dice, vamos a hacer algo, vamos a probar, a ver qué podemos hacer. Y arrancamos a averiguar, más que nada con la gente esta de Rosario, de Inventu, que también estuvo en la tele y que están armando un respirador, a ver qué estaban haciendo ellos y cómo podíamos hacer algo para acá. Y a los dos o tres días nos ponemos en contacto con Leandro Barcala, con Diego Yolani, que ya estaban en un grupo que se estaban formando para esto. Bueno, nos dimos cuenta que había tres, cuatro grupos en Navarro mismo, de gente que quería colaborar con esto. ¿El título, el nombre ya estaba? ¿Era un ciclador y había gente que quería entrar? Era un ciclador. Nosotros, a lo primero con el ruso, no sabíamos bien la diferencia entre un respirador y ciclador. A ver, el ruso es ingeniero en sistemas, yo soy electrónico, medicinalmente no teníamos mucha idea de lo que estábamos por colaborar. Un respirador es una herramienta mucho más sofisticada que lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Así que fuimos por el lado del ciclador, que, como te digo, es algo un poco más sencillo que un respirador, pero que puede tener una utilidad bárbara. Bien, ¿y en qué instancia, bueno, cómo se fue discutiendo y armando y cómo se fue concretando? Bueno, se arrancó con la idea principal. Nos juntamos acá ahí con los muchachos de Tramac, allá en la fábrica de ellos, con una especie de prototipo que ya tenían diseñado. Fuimos avanzando en base a ese prototipo y la verdad que se modificó 4, 5, 6 veces. Cada vez que íbamos a revisarlo a Arba teníamos alguna modificación para hacerle. Y fue mutando hasta llegar hoy a una versión que sería la versión 3 del equipo, que ya está prácticamente en un, vamos a poner, un 95% aprobada. Justamente mañana tenemos un turno a las 11 de la mañana para llevarlo, para mostrar el funcionamiento y para ver qué nos devuelve. Ustedes mañana, por parte de la autoridad de aplicación, van a tener entonces una opinión más. Exactamente, una opinión más. A ver, había varios caminos para ir, Alfredo. Nosotros decidimos ir por la Asociación de Anestesia porque es el único que tiene un simulador de pulmón para COVID. ¿Se entiende? O sea, hay muchos lugares donde se pueden probar elementos de este tipo, pero el único simulador en Argentina que te simula un pulmón enfermo por COVID es Arba. Ellos lo conectan, nuestro dispositivo, a varios sensores, al pulmón dicho, a varias pantallas y de ahí van viendo cómo se comporta el dispositivo en distintos estados de la enfermedad. O sea, cada vez que vamos son 6, 7 horas probando el equipo, nos dejan programar ahí adentro, nos dejan hacerle modificaciones y nos vamos con una devolución. Mañana sería la tercera vez que vamos y ya tenemos casi todas las mejoras que nos pidieron hechas. A ver, no quiere decir que mañana no va a estar 100%, pero... No, claro, claro, pero se va avanzando. Se va avanzando. Es como que eso genera entusiasmo, el hecho de que cada vez que se va, se da un paso adelante, está bueno. Tal cual, tal cual. El grupo, la verdad que es un entusiasmo bárbaro. Creo que van 50 días, que todos los días después de las 6 de la tarde, porque, a ver, cada uno tiene su actividad profesional, ¿no es cierto? Todos los días después de las 5, 6 de la tarde, el grupo está reunido, cada uno con su parte. Bueno, la gente que hace la electrónica, la gente que hace programación. Bueno, Leandro Rey, que la verdad que coordina todo el grupo y nos hace importantes a todos, que no es menor. O sea, tiene un trabajo árbaro ahí adentro del grupo. Bueno, Sebastián, Santiago, todos, todos los muchachos que están, aparte de los que metemos mano, digamos, todo lo que están haciendo la logística de esto, que no es fácil, más con todos los impedimentos para viajar a conseguir el componente, ¿viste? Y todo lo que significa. Claro, hay un sector que es como más técnico, que es el que mete mano en el aparato, llamémosle así. Y el otro es el que coordina, dice, bueno, hay que hacer esto, hay que llevarlo, hay que invertir, hay que ver. Tal cual, tal cual. Tenemos, a ver, en la parte técnica, bueno, Leandro Barcala, que es el dueño del búnker ahí donde nos juntamos, Diego Yelani, Willy, Diego Maguire, Maxi Mazone, y una persona, la verdad, que no la conocía, pero es excelente, que es Adrián Jara, que es una persona que se dedica a la electromedicina, el reparo respirador, y la verdad que sin el apoyo de él también estaríamos bastante más perdidos en esto, ¿viste? Porque es como coordinar algo técnico con la medicina que no nos resulta muy sencillo a veces, ¿viste? Y con esta persona, la verdad, que primero que aprendimos mucho, y después tenemos una oreja que nos escucha todos los problemas que nos fueron surgiendo, ¿no es cierto? Es muy importante saber en este momento que ustedes están cerca de alcanzar el objetivo, ¿no? Sí, Alfredo, sí, sí, a ver, yo soy muy optimista en ese sentido, a ver, laburo no le faltó, o sea, estamos todo el día tratando de mejorar, ya te digo, con un objetivo fijo que es el ciclador, y para lo que significa, o sea, no queremos armar un respirador ni mucho menos. El ciclador funcional, con todos los parámetros que nos exigen de ARBA, eso va a estar funcionando. Bueno, ustedes quieren el ciclador, llegar a ese punto, poner al servicio de la comunidad de Navarro esa herramienta. Después, no sé, yo me imagino que habrá quien querrá hacer de esto una empresa para comercializar, me imagino que es absolutamente legítimo, ¿no? En principio, Alfredo, de mi punto de vista, esto fue por y para exclusivamente el Hospital de Navarro, para colaborar, o sea, 0% de interés económico, creo que como la mayoría del grupo. Tuvimos consultas, no te digo que no, pero hasta ahora el primer objetivo es realizar entre 16 y 20 cicladores para proveer al hospital respiratorio que se está haciendo, para que tengan un elemento de apoyo en caso de que esto se expanda. La parte económica, si algún día va para adelante, eso se hablará con el grupo. Está bien, pero está potencialmente como una posibilidad. Quiero como cerrar esta idea de que puede ser, no sé si será, no lo hablarán ahora, ustedes tienen claro que hoy no buscan eso, pero que está la posibilidad. Se ha hablado dentro del grupo la posibilidad, Alfredo, que hoy no es un tema de importancia para nosotros. Hoy queremos que mañana se apruebe, hacer el... a ver, no queremos tampoco salir a hacer 20 equipos si no tenemos una aprobación de la asociación, ¿se entiende? Queremos mañana venir con una devolución lo más fina posible y decir, bueno, ¿lo empezamos a hacer en serie para nosotros? Bárbaro, arrancamos. Ya creo que Leandro, bueno, Sebastián Echeverri también, que nos da una mano grande con el tema de las compras. Santiago, Horacio, están con todo el tema de materiales, que es importante, más con esta situación de que se nos limitan mucho las compras, ¿viste? Sí, sí. No podemos ir tranquilamente a capital a comprar, ¿viste? O por ahí hay elementos que se consiguen en Córdoba. Y ese viaje es todo un tema, ¿viste? En ese sentido, Santiago se apuso la camiseta y... Acá no tengo cuestiones políticas porque creo que varios del grupo somos apolíticos, y me incluyo, en dar una mano en todo lo que sea la logística. Pero yo quiero dejar claro justamente esto. Vos perdoname que insista, pero me parece que es necesario. Sí. Acá hay una unión de voluntades sin intereses personales que buscan un aporte para la comunidad. Eso está absoluta y definitivamente claro. Sí. Y también tiene que estar claro que si las cosas se dan de un modo determinado y esto puede convertirse en una herramienta de comercialización, se va a hacer, o habrá un grupo que lo haga, o se conversará en el grupo, pero que está dentro de las posibilidades. Lo que busco es que si mañana eso se da, nadie diga, pero no dijeron que venían, tienen todo el derecho porque están haciendo una herramienta que está pensada para servir a la comunidad, y después se verá. Eso es lo que yo quiero dejar bien en claro. Sí, sí, Alfredo, a ver, no lo decido yo solo, es un grupo. No, se entiende. Te digo la verdad, se habló, se habló porque nos preguntaron, no sos el único que preguntan, nos preguntan de varios lados, o sea, se habló de que si esto tuviera un fin económico, esto se pasa para la cooperadora del hospital, o sea, no tener unas ganancias personales, nosotros, olvídate, sí que vaya para la cooperadora del hospital, o para algún sector que lo requiera en el momento que haga necesario por el tema de la pandemia. Bien. Sí existe la posibilidad, a ver, si es real, si esto se aprueba. Si primero hacemos los cicladores para el hospital, que está todo ok, estamos con tiempo, porque esto es una carrera en el tiempo. Sí, claramente. Estamos viendo que Perú, Chile, en 3, 4 días duplicaron los casos. Sí, sí, sí. A ver, estamos hablando de estar jugados con el tiempo. Una vez que tengamos nuestro hospital provisto de los cicladores, nos reuniremos y se hablará del tema. Antes no. Bien. Tu actitud, la de todos ustedes, es de un enorme compromiso a la comunidad, con la comunidad. Lo que me llama la atención es que vos decís que sos apolítico. ¿No hay un lugar para la política en adelante en algún momento? Personalmente me ha dicho el predo. Sí, como vocación de servicio, como sirviendo a la comunidad. Este país necesita de servidores, necesita de gente que entienda la política como un servicio, como un compromiso, justamente. Yo creo que es lo que tiene que venir. Es una opinión personal. Y digo, gente como vos, que dice ser apolítica, pero que está tan comprometida con la sociedad, ¿nos puede repensar esa actitud? Decir, bueno, me puedo mandar. Sí, sí, yo creo que es todo repensable. Alfredo, a ver, uno dice que es apolítico siempre alguna ideología personal. Obvio, claro. ¿No es cierto? No, apolítico se entiende como, a mí no me interesa participar, digamos. Sí, no, 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 a ver. Si nos quejamos en algún momento de algo, ¿por qué tenemos que participar? Yo soy de esa idea. Hoy no lo pienso, hoy por ahí pienso más en lo laboral, pero creo que parte del grupo está en política y no por eso van a ser mala persona o todo lo contrario, ¿me entendés? No lo pienso hoy, no te lo niego para un futuro. Bien, entonces podemos guardar el cartel que dice Gastón Intendente. No, 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 guardalo, guardalo. No, 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 gracias. Bueno, Gastón, te mando un fuerte abrazo. Quiero seguir un poco. Agradecer, bueno, nombrarlo a los chicos que no nombré, los hermanos de Stregmeyer, que la verdad también con la parte mecánica, unos genios. Sí, hemos hablado con ellos. Con Sergio, con Juan, la verdad que unos capos. Bueno, Santi, ya dije, Sebastián, Horacito, que apoyo totalmente técnico y psicológico ahí todos los días, dando una mano a los makers, que siempre se los nombra, porque la verdad que sin ellos también el ciclador no era posible. Cualquier pieza que tenemos que inventar al otro día la tenemos disponible. Y eso, la verdad que tampoco es poco. Y creo que hablo con todos los integrantes del grupo, agradecer a las familias de cada uno de nosotros, que, bueno, personalmente arrancas a las 8 de la mañana y por ahí llegas a las 9, 10 de la noche. Yo tengo trenera chiquita, como sabrás, así que mandarle un beso a todas las familias y a la mía en especial. Bueno, un fuerte abrazo para vos. Saludos y muchas gracias por la comunicación. En tu persona, un fuerte abrazo a todo el grupo. Muy humildemente, muy humildemente, queremos decirles, este lugarcito, esta tribunita, este espacio pequeño que es la radio, tiene no solo las puertas, sino el corazón abierto para que ustedes se expresen en todos los momentos. Y hablamos siempre con Claudia. Le agradecemos mucho también por el espacio, que no es fácil también, y por ahí el periodismo del Navarro también no llega mucho. A ver, no tenemos también dónde mostrar todo lo que se está haciendo. Así que está bueno. Y a nosotros nos interesa, esto lo hablamos mucho con Claudia, mostrar el proceso y no el resultado necesariamente. Queremos estar cerca en todo momento, más allá de que se haya hecho o no la última evaluación. Creo que el proceso es lo mejor de todo. A ver, cómo nació el grupo, cómo se fue armando. Y también la verdad, esto es todo un sistema de engranaje. A ver, yo solo no hago nada, los programadores no hacen nada, los médicos solo no hacen nada. A ver, es una cadena de engranaje que está funcionando bien. Tuvimos nuestra... Nos chocamos con cosas que a veces parecen difíciles, pero se resolvió y lo que no se resolvió se trató de buscar en la vuelta. Así que bueno, y como un digital principio por ahí, se escuchan críticas, se escuchan, bueno, esto no sirve para nada. Y bueno, puede ser, mientras sean constructivas y sirva para mejorar lo que hacemos, que bienvenida sea. Preferimos hacer y equivocarnos antes de no hacer. Genial, gracias otra vez, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, Alfredo. Para todo el equipo. Muy amables por comunicarse. Saludos. Adiós. Bueno, hemos hablado con otro integrante del equipo, es una linda idea. A mí me entusiasma. Sí, sí, a mí me parece. A pesar de que sé que hay profesionales, inclusive, que no están de acuerdo, pero me entusiasma. Y sobre todo, cosa que hemos charlado, relevar, de alguna manera, semanita a semana vamos a ir teniendo a distintos actores de este grupo, relevar el proceso de este trabajo con un determinado objetivo, más allá de los resultados. Si está mal, las mandaron, si yo está probando. Este proceso donde ellos están, que cuentan hoy, entrándonos día a día, se juntan a ver cómo van dando otro pasito. Porque está, además del producto que se busca, del instrumento que se busca, el compromiso de la gente con la comunidad. El compromiso de servicio, que para mí es la clave de la vida. Muchas gracias. Las 11.45.